¿Qué tal mi gente? Confirmación no oficial, pero bueno, yo creo que lo deja claro en redes sociales, Sofía Suez Kun estaría embarazada. Vamos a ver primero la información que la dieron desde Nique Fóramos María Patiño y ya luego lo que ha puesto ella en redes sociales, que yo no sé qué entendéis vosotros, pero cuando ha puesto a la primera, ahora lo vamos a ver, yo creo que está claro, ¿no? Como que han querido buscar y ahora es cuando se han quedado, ¿no? Ahora que están sin su madre y tal. Bueno, vamos a ver qué dicen en Nique Fóramos. Una información no contrastada, una exclusiva no contrastada. Bueno. Y yo tenía que hablar. ¿Va? 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 No, porque claro, están las exclusivas contrastadas y las exclusivas no contrastadas. ¿Y cuál es la no contrastada? Eso puede ser un adelanto de una exclusiva. Pero claro, era tan brutal la exclusiva no contrastada que digo, pues oye... La voy a dar, o sea, que se contraste. Pero ¿sabes lo que pasa con esto? Vamos, espera, espera, espera. Lo que estoy diciendo... ¿Cuánta gente estás viendo ahí, Danizar? Ahora mismo hay 14.000 personas. 14.000. ¿Yéndola a ella? ¿Yéndola a ella? No, a ella no. Solo hay 14.000. A ella 22.000 aparte. A mí 22.000 aparte. A ver, a ver, escuchadme un momento. Es que David me provocan... Voy a hablar algo en serio. Voy a hablar de... Ojito que si esto yo decía, bueno, esto será la típica noticia chorra que se sacan en ni que fuéramos y ya luego será o no será. Más no será que será. Pero claro, con lo que ha puesto en redes, para mí lo confirma, eh. Sofía. Pero no contrastada. ¿Te lo escuchas? No, no, ¿sabes lo bueno? ¿Sabes lo bueno de dar una exclusiva de este nivel no contrastado? Es lo que empiezan los teléfonos a sonar de una manera... Si es verdad, la gente se calla. Si es mentira, pero ¿cómo has dicho esto? Es no contrastada. No, lo quería vender. A ver, si a partir de ahora van a empezar a dar noticias diciendo no contrastada, al final es un engaño, porque claro, si no está contrastado, son rumores. Y claro, un rumor, un rumor, siempre está bien comentarlo si es un rumor fuerte. Ahora, si es bueno, nos ha llegado un correo electrónico, hombre, ¿sí de quién? Sí, de una persona anónima que nos ha dicho que por Jaén ha visto cantar en una farmacia. Vale, puede ser, pero un poquito más de prueba, ¿no? ¡Ah, no tengo los tres meses! ¡18.000! ¿Cómo que dices? ¡14.000! ¡Hare 14.000! Bueno, a ver, a mí dejarme de tonterías. Son las 7 y 20 de la tarde. ¡Hay que subir a 20.000! Aquí, arriba. ¡Arriba! Como diría Belén. 20.000 personas, 20.000. Y para escucharme, mi exclusiva no contrastaba. Pero María, con más emoción, con más emoción, como me dice Javi. Mira, escúchame, un momento, es que está David aquí y yo llevo una tarde, la verdad, un poco intensa. Estoy hablando de alguien. ¡Top, top, top, top! Top, cuando digo top, es top. Alguien que conoce de aquí. Y van a sonar... Fíjate, fíjate lo que han cebado que he pasado, 7 minutos y todavía no lo ha dicho. Y yo, por una información no contrastada, no la doy así, porque así... ¿Van a sonar los teléfonos cuando lo digas? Van a sonar, pero como no está contrastada... Pero van a sonar igual, ¿no? 19.500, solo faltan 500 personas para los 20.000. Ana Rosa, embarazada, para subir la audiencia. 19.800, María. Me gusta vuestra reacción, pero os queda menos de media hora y es que me voy con ella a mi casa. 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, ahora sí. Pero ha dicho que cuéntatelo, si estáis ahí, suscribíos a YouTube, por favor, suscribíos para no perderos cosas. Vale, ahora lo cuento. Mira, por favor, hacedle caso a Javier de Odio, suscribíos, pero no a su canal, al mío, por favor. Si yo os voy a masticar lo más importante, lo más interesante. La verdad que la canción de Ni que Fuéramos está muy chula, ¿eh? No, 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 pero cuidado, ¿eh? Se ha querido marcar un Shakira, ¿no? A ver si le graban por debajo. Esto es una noticia no contrastada, ¿vale? Vale. Ayer, a última hora de la tarde, llego a mi casa. David, ya hay 20.000 personas. Estamos en 20.500. Vale, pues bueno. Sigue subiendo. Oye, 20.500, gracias, ¿vale? 21.000. 21.000, pues muy bien, muy bien, muy bien. Mira, entonces, te cuento. Ayer llega a mi casa, ¿vale? Sí. Ta, 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 la Bárbara Rey, Bárbara Rey, tal, tal, tal. Y me escriben. Bárbara Rey. Me escriben desde Andalucía. Anda. ¡Olé! Y concretamente de una localidad donde el aceite de oliva... Jaén. ...es muy importante. Jaén. Pero, pero, yo sigo, yo sigo, yo sigo y me dicen... No es Jaén, Jaén. No. Linares. Es Linares. Lo sabe. Toma. Y me cuentan, María, nos acabamos de enterar, en Linares, en una zona de Linares, Jaén, provincia de Jaén, un beso a Charlie, que tengo un calor con el cuero, un beso a Charlie. ¿A Charlie? ¡Que Sofía Suescun está embarazada! ¡Perdona! 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 Y claro, vosotros diréis, bueno, y puede ser verdad. No sé. Os lo pongo. Estas son las redes sociales de Sofía. Sofía Suescun. A la primera. ¿Y bien? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué diría yo? Yo creo que sí. Yo creo que ella lo está confirmando. Lo raro es, claro, lo raro es que a lo mejor nos están queriendo confundir para hacernos ver qué es otra cosa, porque yo dudo mucho que Sofía, al menos en Semana o en Lectura, sobre todo, que es donde más ha colaborado, no venda esta exclusiva. O en la televisión. Entonces me extraña que realmente, no sé, que no sé, aquí pone aquí el reel completo. No sé si se refiere a este, no sé por qué me ha saltado esto, tío. No sé por qué me ha saltado eso. Aquí ponía reel completo y me salta un reel de fútbol. En fin, vamos a continuar viendo a ver qué dicen. Una información que me llega directamente de Linares, pero no me ha dado tiempo a contrastar. Claro, porque Kikos de Linares. No está contrastada. Pero Kikos de Linares. Pero yo recuerdo que han estado y estuvieron en Linares. Ah, pues me alegra mucho. Sí, que la han podido ver en una farmacia comprando un predictor, pues bueno, puede ser un indicio, claro. Puede ser una prueba de que pueda estarlo. Es que esto le pasó a Clara Chía y a Piqué, que fueron a comprar un predictor y le hicieron una foto en, bueno, ahí limitando con Francia, ¿no? Yo ya lo he contado y somos 21.000. Pero no estoy mintiendo. Tengo el mensaje, Lidia. No es un juego. Yo no juego con la gente. Bueno, porque además es una noticia bonita de todo. Ojalá sea verdad. Y si es mentira, yo no miento. ¿Puedo pedir una cosa, Valde? Yo me suelo llevar bien con Kiko Jiménez. ¿Puedo salir a llamarle? Sí, claro. Pero si quieren vender una exclusiva, te lo van a negar. Ya, ya, ya sé. Pero voy a intentar. No, oye, no. Hay que contrastar lo que no se ha contrastado. Se me está despegando hasta la barba. Pero eso nos va a llamar a Kiko, pero si ya... Oye, muchas... ¿De qué va disfrazado hoy, Víctor? Gracias, ¿eh? Tú llamas a Kiko. Pues yo le voy preguntando directamente a su representante. También, si no le estarán vendidos. El representante. ¿Para qué perdéis el tiempo? Bueno, bueno. No, no, están perdiendo el tiempo. ¿Qué le va a decir Kiko Jiménez? ¿Le va a decir que no? Pero que, oye, que no es coña que no me lo he inventado. No, porque puede creer la gente que es un juego. No. No, no, yo les prometo que es verdad. Sí, 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 pero creo. Bueno, no van a confirmar nada porque al final es lo que os digo. Es lo que os digo. Vamos, yo no he visto el programa entero, pero me imagino que no van a confirmar nada porque algo o irán a vender. Lo que pasa es que, claro, lo han confirmado realmente. Yo diría que es una confirmación a la primera. Tío, ¿cómo se te ocurre poner eso? Todos no somos, ¿no? En fin. O a lo mejor para confundirnos y es por otra cosa. Porque quieren hacer ver o parecer que está embarazada y realmente es para vendernos un producto. Puede ser, ¿no? En fin, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.